Hola que tal amigos de YouTube, en este video vamos a ver como activar nuestra tarjeta de escucha bank para comprar por internet Lo primero que deben hacer es entrar a su navegador, una vez que estén en su navegador van a buscar lo siguiente Van a colocar exactamente esto tal cual como está aquí, una vez coloquen eso van a darle aquí, le dan un clic acá, ok? Le dan un clic ahí, en el primer resultado, ok? les aparecerá esto, ustedes deben colocar si ustedes tienen una cuenta para acceder de manera online Si la tienen le dan aquí, si no la tienen le dan aquí, en caso de que no la tengas puedes contactarte este número también para activarlo Esto es opcional, hayas elegido una de las dos opciones simplemente te aparecerá esta página, página donde aquí debes colocar tu número de tarjeta Una vez coloques tu número de tarjeta lo que harás será darle aquí donde dice continuar, una vez le des continuar ya empezará el proceso de la activación de tu tarjeta Ahora para comprar online simplemente vas a tu tienda online favorita, en este caso yo estoy acá en Chain, puedes utilizar para hacer una compra acá en Chain Bien, eliges cualquier prenda, cualquier cosa que te llame la atención y usas tu tarjeta de crédito para concluir el pago Eso sería todo, entonces si este video te gustó comenta y suscribe